que aquí me ponen los más y vuelven las caderas ahorita hay cosas buenas que aquí me ponen los más y que venga todo que venga que venga que venga la paz que venga que venga todo que venga que venga que venga que venga que venga el río de bomba a todos los pueblos de la tierra que no nos podemos olvidar que la amos pura libera y la mezquita en venena que como decía mi madre mandando todo se arregla para que un poco más me ponen los tambores ahorita las pobres que el tiempo se nos da que venga que venga to the